Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. Buena, pasé al súper. Mira, traje las cositas a las que te gustan. ¿Tienes visitas? ¿La conoces, verdad? No. No. No la conoces. Y, Adán, eres peor de lo que me imaginaba. Adán, ya, cuéntale. Dile a tu esposa. Linda Barragán, así es que te llamas, ¿verdad? La señorita vino a contarme que ustedes dos tuvieron algo que ver en Colombia. Así que yo quiero que tú me digas si eso es verdad. Si tuviste algo que ver con la señorita en Colombia. Mírame, contéstame. ¿Tuviste algo que ver con ella? Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. Aquí me ves, tranzando otra vez. Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino, puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el red de revancha, suena tuce mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pegando de primera, he ganado mis peleas. Y ya lo sé, el mundo está al revés. ¡Gracias!